El último acto de nuestra comedia tiene dos estrellas y un solo final y en el escenario de nuestro camino nos puso el destino su trampa mortal El último acto que hoy representamos nunca imaginamos fuera el del adiós Hoy nuestra comedia se viste de drama culmina la drama venciendo el dolor No, no te pongas triste si tú ya sabías que la historia un día debe terminar solo que en la nuestra fuimos adelante todo fue brillante menos el final El último acto que el público espera de cualquier manera sigue la función no dejes que nadie descubra tu pena salgamos a escena Arriba el telón El último acto que el público espera de cualquier manera sigue la función no dejes que nadie descubra tu pena salgamos a escena ¡Arriba el telón! ¡Arriba el telón! ¡Arriba el telón! Gracias por ver el video.